hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal empezamos bien doblamos nos cayeron dos 7 en medio recuerden que aquí te toma las apuestas por números y por los 7 es exactamente los cayeron 2 se caen 3 se pueden caer hasta supuestamente 5 y te multiplica tu apuesta por 5 veces pero vamos a darle vamos empezando este vamos a jugar un poco diferente la verdad amigos porque porque vamos a estar jugando con este cómo se llama vamos a jugar primero bueno primero vamos a jugar el normal así como estamos jugando ahorita por 10 pero si tratamos si llegamos a los 1500 y a los 1500 vamos a subir la apuesta pero la vamos a subir de manera chingona este ya sea la apuesta máxima que es por 40 o por la apuesta este de 30 no sé pero vamos a ver qué tal empiezan los juegos me han estado creyendo pegos bajitos por eso los he estado doblando vamos a ponerle los 60 huevo papá hay que seguir jugando bueno después de eso ahí está ya nos alcanzó a caer y nos dio el premio de 40 está saliendo bastante chingón ya ganamos una buena parte y vamos a seguir jugando ahorita que bajemos a los 1400 y si subimos más vamos a cambiar la apuesta y le vamos a poner a lo máximo está cayendo aquí y una apuesta bajita la verdad pero mientras se haga bienvenido sea no está así la perdemos este entonces se va a ir con la apuesta máxima era me quedan si me quedan todavía algo de cuentas no sé qué tal nos vaya con la apuesta máxima que si me da algo de temor pero pues el que no arriesga no gana amigos y nunca va a ganar el que no se arriesga menos es que de ahorita está difícil ganarte un premio grande aquí siento que si está muy difícil me voy a arriesgar a lo máximo vale que eso me lo presentí me cae son mil 420 me lo voy a arriesgar doblando no mejor vamos a darle otra vueltecita para que nos queden dos exactas ahora sí vámonos arriesgar por qué el señor la cabeza de hecho tengo algo de miedo no les voy a mentir suerte cita por favor buena primer premio nos alcanza a caer la campana está muy pasable segundo premio la cereza va un premio perdido un premio ganado uno y uno va empatada la cosa hoy voy a ir avanzado tantito hacia el 77 van dos y dos lo malo es que por ejemplo cuando nos cae la campana o la naranja o el limón si es que nos cae sólo vamos a ganar 4 4 por 40 son cuantos 160 260 entonces nos tiene que caer de preferencia a los premios altos bueno de preferencia no perder vamos vamos buena amigos alcanza a caer la estrellita y la neta que si medio le estoy sacando pero pues barcito no 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 sé no sé no sé a veces da buenos premios pero a veces no da ni maíz el de 25 te da dos luces el de 50 te da 3 y el de 100 creo que te da 5 y es algo que te da un premio y es algo que te da un premio ya es algo que te da un premio ay 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 le tengo estoy empezando a tener miedo ay dios amigos me quedan dos vueltas salió que eso y me chingo amigos me arriesgue de mas creo bueno nos vemos hasta la próxima adios